El gobierno de la señora Dina Boluarte, del brazo del Congreso de la República, no dejan de sorprendernos cada día. Escuchen la última. Han solicitado, el Ejecutivo ha solicitado al Congreso que se apruebe una ley para autorizar el ingreso de más de 600 militares norteamericanos del 4 al 24 de noviembre para cuidar la PEC. En un contexto donde además ni siquiera está garantizado que va a venir el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es uno de los pocos que no ha confirmado su asistencia. Entonces sería lógico que si viene Biden, venga su equipo de seguridad para cuidarlo. Pero lo que están pidiendo es que vengan los militares norteamericanos a cuidar un evento internacional, lo cual es un reconocimiento vergonzoso de eso que nosotros no somos capaces. Y además en una situación en la cual no se está hablando de los riesgos de seguridad con respecto a ataques terroristas, no señor, se está hablando de la protesta social. De que se ha anunciado que en estos días de la PEC va a haber un paro, que ojalá sea posible, porque eso es lo que debería estar ocurriendo. Buscar un entendimiento para que la gente sienta que se le está dando una respuesta satisfactoria a la crisis de inseguridad y que no provoque el nivel de indignación que nos puede llevar a un paro que puede causar un impacto muy grave no solo a la imagen, sino incluso a la economía nacional. Pero lo único que les ocurre a esta gente es traer a militares norteamericanos, ¿para qué? ¿Para enfrentar la protesta? ¿Qué van a hacer cuando haya gente protestando? ¿Van a salir los gringos a meterle balos marines? Y lo que están pidiendo son... O sea, van a entrar los aviones Boeing, cuatro helicópteros Black Hawk, van a entrar estos otros aviones AWAC, ¿no? De alerta temprana y control. Van a entrar aviones espijas. Es una locura. Pero yo insisto, esto es una vez más el reconocimiento de la improvisación, el reconocimiento de la desesperación, el reconocimiento de la incapacidad para enfrentar los problemas que tenemos los peruanos. Es que esto es simplemente vergonzoso y uno con toda legitimidad puede preguntar, ¿y por qué se ha pedido ayuda a Estados Unidos? ¿En función de qué criterio? ¿De nuestra relación económica? Estados Unidos hace rato que no es el principal socio comercial del Perú, por si acaso. Congreso aprueba pedido de Dina Boluarte para que militares de Estados Unidos entren al Perú con armas de guerra por APEC. Con 62 votos a favor, 23 en contra y 7 abstenciones, el Congreso aprobó la entrada de 600 militares estadounidenses con armas de guerra, del 4 al 24 de noviembre. El Congreso de la República aprobó el pedido de Dina Boluarte para que militares de Estados Unidos ingresen al Perú con armas de guerra con motivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se realizará a mediados de noviembre. De acuerdo con la resolución legislativa, la permanencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses será desde el 4 de noviembre hasta el 24 del mismo mes, y es decir, durante 21 días. Han votado a favor 59, señores congresistas, más Camones, Paredes Castro y Flores Ancachi. En contra 23, 7 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 93.07. Precisando en contra, Rivas. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Se solicita la dispensa en trámite de sanción de la República. Bien, entonces son 62 votos a favor, 23 en contra, y 7 abstenciones, que se ha aprobado este proyecto para que pueda ingresar personal y armamento a los Estados Unidos para brindar apoyo administrativo, logístico y de seguridad, antes, durante y después de las reuniones del foro de cooperación hacia Pacífico del 4 al 24 de noviembre del presente año. Vamos a estar atentos con el desarrollo de las actividades aquí en el Parlamento Nacional. Recordemos también, hay un pedido por parte de la Comisión de Fiscalización para que se le otorguen facultades de comisión investigadora en el marco del tema del cofre presidencial. Vamos a estar retornando con más información desde el Parlamento en cualquier momento. El gobierno de la señora Dina Boluarte, del brazo del Congreso de la República, no dejan de sorprendernos cada día. Escuchen la última. Han solicitado, el Ejecutivo ha solicitado al Congreso que se apruebe una ley para autorizar el ingreso de más de 600 militares norteamericanos del 4 al 24 de noviembre para cuidar la PEC. En un contexto donde además ni siquiera está garantizado que va a venir el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es uno de los pocos que no ha confirmado su asistencia. Entonces sería lógico que si viene Biden, venga su equipo de seguridad para cuidarlo. Pero lo que están pidiendo es que vengan los militares norteamericanos a cuidar un evento internacional, lo cual es un reconocimiento vergonzoso de eso que nosotros no somos capaces. Y además en una situación en la cual no se está hablando de los riesgos de seguridad con respecto a ataques terroristas. No señor, se está hablando de la protesta social, de que se ha anunciado que en estos días de la PEC va a haber un paro que ojalá sea posible, porque eso es lo que debería estar ocurriendo. Buscar un entendimiento para que la gente sienta que se le está dando una respuesta satisfactoria a la crisis de inseguridad y que no provoque el nivel de indignación que nos puede llevar a un paro. Que puede causar un impacto muy grave, no solo a la imagen, sino incluso a la economía nacional. Pero lo único que les ocurre a esta gente es traer a militares norteamericanos. ¿Para qué? ¿Para enfrentar la protesta? ¿Qué van a hacer cuando haya gente protestando? ¿Van a salir los gringos a meterle balos marines? Y lo que están pidiendo son, o sea, van a entrar los aviones Boeing, cuatro helicópteros Black Hawk, van a entrar estos otros aviones AWAC, ¿no? De alerta temprana y control, van a entrar aviones espijas, van a entrar... Es una locura. Pero yo insisto, esto es una vez más el reconocimiento de la improvisación, el reconocimiento de la desesperación, el reconocimiento de la incapacidad para enfrentar los problemas que tenemos los peruanos. Es que esto es simplemente vergonzoso y uno con toda legitimidad puede preguntar, ¿y por qué se ha pedido ayuda a Estados Unidos? ¿En función de qué criterio de nuestra relación económica? Estados Unidos hace rato que no es el principal socio comercial del Perú, por si acaso, o sea, si uno suma, por ejemplo, todas las exportaciones que hemos realizado a los Estados Unidos el año pasado, yo tengo por acá la cifra, son nueve mil ciento veinticinco millones de dólares. Eso es menos del catorce por ciento de nuestras exportaciones. ¿Saben cuánto hemos exportado a China? Le doy el número, veintitrés mil ciento cincuenta y cinco millones de dólares. Treinta y cinco por ciento de nuestras exportaciones, es decir, prácticamente o casi cuatro veces lo que exportamos a los Estados Unidos. Entonces, ¿quién es nuestro principal socio comercial? La China. Entonces, ¿vamos a pedir ayuda militar a la China? ¿Es decir, eso es lo que vamos a hacer? O por ahí, el otro día, un amigo general me decía que no hay que comprar aviones, sino hay que hacer una alianza militar, evitar que en el caso de que seamos agredidos por algún otro país, este aliado nos defienda. Yo le digo, ¿quién sería el aliado? Los chinos, pues hermanos, si ellos son los principales inversionistas en Perú. Hay gente que está pensando eso, fíjense ustedes. Pero todo esto no es sino la señal de lo mal que están las cosas y de la tozudez de la gente del gobierno de no reconocer lo mal que lo están haciendo y la negativa a tomar medidas que son urgentes. El Perú no puede seguir con Juan José Santibáñez, ministro del Interior, no puede. Y la única razón por la que está ahí es el compromiso que tiene con la señora Dina Boluarte de votar a Harvey Colchado y todos los policías alrededor del que investigaron la corrupción en el poder en el Perú durante el mandato de Dina Boluarte. Porque los de Castillo ahí están felices, ser un héroe de Harvey Colchado. Pero como se metió con Dina, porque su función, como parte además del equipo de apoyo a los fiscales que luchan contra la corrupción del poder, era investigar la corrupción en el poder y resulta que la señora está en el poder porque creo que aquí otra cosa se van a investigar en ese momento. Entonces ahí pasó de héroe a demonio. Entonces no puede ser que la agenda, la preocupación principal de la presidenta y del ministro del Interior sea como hacen en sociedad con los niños y sus aliados en el Congreso para hacer una ley que permita votar a estos policías. Que además nos hacen falta porque lo que necesitamos son investigadores experimentados para luchar contra el crimen organizado. Y esta gente los quiere echar, esa es su prioridad. Cuando el país está desbordado por la inseguridad y no nos dan respuestas y van de improvisación en improvisación. Y lo que falta, se ha repetido, es el cansancio de liderazgo. No tenemos ni una estrategia consistente, consistente, donde se haga todo lo que hay que hacer. Limpiar la policía, la fiscalía, el poder judicial y el sistema penitenciario han anunciado allanamiento. ¿Cómo le llaman a estas operaciones? Requisa, hay un penal, han encontrado de todo, armas, han encontrado teléfonos, celulares, drogas. Lo que tendrían que hacer es echar a todos los responsables. Creo que ha sido eso, caballa. O sea, qué tal éxito encontraron, pero ahí cómo entró la droga, cómo entraron los teléfonos, cómo entraron los chips, cómo entra todo lo que no debía estar allá adentro. Esa es responsabilidad de la gente que gestiona los penales y eso tiene un solo nombre, corrupción. Y eso es lo que recorre transversalmente todo el aparato del Estado. Entonces, por ahí tenemos que empezar, tenemos que fortalecer la policía, pero sí, está hasta escrito todo lo que se tiene que hacer en relación a la policía y la integración alrededor de una estrategia común de la policía con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con el sistema penitenciario, con la sociedad civil organizada, con la gente en los barrios. Tomar el control de las calles con apoyo incluso de las fuerzas armadas cuando esto sea necesario. Es decir, está claro lo que hay que hacer, pero esta gente no es capaz de diseñar esa estrategia y no es capaz de conducir este proceso. Se tienen que ir y no discutamos ahora. Yo he insistido mucho en estos días sobre eso. Los peruanos tenemos muchas diferencias y lamentablemente la terrible polarización en la que hemos vivido nos ha impedido pensar en lo que nos interesa a todos como país y como destino. Y cuando nos ponemos a discutir de lo que nos interesa a todos, resulta que tenemos muchos acuerdos y muchas cosas que podríamos hacer juntos más allá de por quién votaste el 2021 o si eres fujimorista, antifujimorista, que a mí sinceramente me estoy podido, porque ese debate no nos ha llevado a ningún lado, en todo caso a nada bueno. Entonces, lo que hay que hacer es ser capaces de mirar la agenda común como país. Hay montones de cosas que podemos hacer en conjunto y lo primero es enfrentar la crisis de inseguridad. La CONFIEB y las ollas comunes están de acuerdo en algo en el Perú. Imagínense ustedes, los grandes empresarios y la gente más pobre del Perú está de acuerdo con que no da más con la crisis de inseguridad y que necesitamos respuestas. Y podemos estar juntos en eso, todos más allá de nuestras discrepancias. Y el estar de acuerdo supone que se tiene que ir con José Santibáñez, que tiene que haber un cambio en los altos mandos de la policía, que han fracasado en la conducción de esta lucha y que se han convertido en una especie de hallayeros de los políticos de turno y que necesitamos otra conducción y una estrategia. Después discutiremos si la señora se va, si la señora se queda, si se adelantan las elecciones, pero para que todo eso ocurra tenemos que estar vivos. Tenemos que estar vivos y para estar vivos tenemos que detener la ola de delincuencia que nos está asfixiando. Entonces, comencemos por ahí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si la señora no escucha? Si los señores del Congreso viven en su nube y siguen legislando, tratando de controlar todas las instituciones, legislando a favor de sí mismo para protegerse de la justicia por sus fechorías y terminan favoreciendo a todo tipo de delincuentes. El otro día se ha publicado la lista, 50 delitos han sido favorecidos, 50 delincuentes, simplemente por el cambio de que la prisión preventiva ya no tiene cuatro años, sino cinco. Nada más con esa decisión han favorecido montones de delincuentes. Entonces, yo creo que nadie quiere que ocurra un paro el 13, 14 y 15. Es decir, los días de la PEC. Pero no hay manera de que baje la tensión en este país si la gente no tiene respuestas. Que le dé por lo menos un mínimo de esperanza. No, de que todo va a cambiar en el Perú. No, de que por lo menos vamos a poder salir a la calle sin el riesgo de que nos maten por robarnos el celular. O que no vamos a poner un pequeño negocio y nos van a extorsionar, así sea, una mototaxi o una importante obra de construcción. Porque todo el mundo está siendo afectado por el mismo fenómeno. Eso mínimo es lo que queremos lograr en lo inmediato. Pero la solución para Dino Volvarte es traer 600 milicos gringos para que se hagan cargo de esto. Sinceramente es una vergüenza lo que está pasando. Y los peruanos no merecemos esto. Esta gente no nos representa. Nosotros no somos como ustedes. Y estoy hablando, creo yo, en este momento a nombre de la inmensa mayoría de peruanos. De la inmensa mayoría de peruanos. Los que no nos sentimos representados y estamos muy molestos por tener esta calidad de gente conduciendo los destinos de un país en un contexto, además, que no hay que olvidarlo. Es probablemente el mejor que puede haber tenido un país en cualquier circunstancia. Tenemos lo que el mundo necesita. Tenemos agua. Tenemos el mineral que el mundo necesita por los próximos 30, 40 años desesperadamente. Tenemos pesca. Tenemos agricultura, exportación. Tenemos destinos turísticos para regalar. Tenemos el puente, la puerta de ingreso, de conexión entre el Pacífico y el Atlántico. Y tenemos un gobierno preocupado en cómo sacar a Jarvis Colchao. Así estamos. Pero depende de nosotros que las cosas cambien en lo inmediato. Y en la próxima elección usar, como decía Gareca, usar lo que tenemos acá adentro. Soy Nicolás Lúcar. Estos estudios, el abogado Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Bienvenido, ante todo, Raúl. Y yo creo que el rol que ustedes están cumpliendo en el colegio es importante. Y que nunca debió perderse ese rol. Es decir, el colegio ha abogado como un referente de la legalidad, de la constitucionalidad, de la razonabilidad en la toma de decisiones. Felizmente que esto está pasando y ojalá no se pierda. O sea, que esto sea el precedente de cómo se vayan a hacer las cosas. Dicho esto, ¿qué nos hacemos, Raúl? Bueno, tu indignación sintetiza la preocupación ciudadana, la preocupación de todos los peruanos. Efectivamente, tenemos un gobierno sin rumbo. Y sobre todo, en materia de seguridad ciudadana, no hay un plan, no hay una decisión acertada en esta materia. Simplemente no han programado qué hacer. El gobierno se ha llenado de gente incompetente en esta materia. Y lo que es peor, la gente competente no quiere participar. No quiere participar en las instituciones. No hay institucionalidad. Gente decente, con capacidad, con calidades. No quiere intervenir en la vida política. No quiere intervenir en la vida cívica. No quiere participar de concursos. Y eso es más grave aún. Y esta presencia militar, de la potencia que fuere, ratifica justamente esa grave incapacidad. Porque no puede ser que un país soberano acuda a la necesidad de que vengan fuerzas de otro país a dar la seguridad interna. Y no interesa si es Estados Unidos, Rusia, China o quien fuere. Porque no es admisible en Chile, cuando se dieron las protestas ciudadanas, a raíz del incremento de los 30 centavos, también iba a haber una PEC. Pineda tuvo por lo menos la inteligencia de decir, esto no puede ser, mejor no haya PEC y suspendió la PEC en Chile. Entonces, aquí quieren llevar a como dé lugar y han contratado los servicios de una fuerza extranjera para que venga a dar la seguridad. Yo entiendo la necesidad de seguridad de los extranjeros. Y está bien. Pero lo que no está bien es esa falta de criterio, esa falta de coordinación, esa falta de políticas de seguridad. ¿Acaso la policía, el propio ejército, no está en capacidad de dar una seguridad cuando visitan ciudadanas? Pero además, Raúl, piensa, yo estaba pensando ahora en la mañana que venía para acá en esto. Es decir, tú ya autorizas el ingreso de esos 600 militares. ¿Qué van a hacer? Es decir, tendrías que autorizar su acción en el Perú. No, bueno, imaginémonos... O sea, su intervención. O sea, si hay un incidente, por ejemplo, en relación de una protesta frente a las instalaciones en Chiclayo, acá en Lima, donde fuera, de los eventos que hay, porque los han autorizado o están solicitando la autorización para tres ciudades, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer? ¿Van a intervenir los militares norteamericanos? Sería gravísimo, ¿no? Porque si los propios militares peruanos, con inteligencia, se resisten a hacer labores de policía, de patrullaje, porque no es su función, con mayor razón, elementos extranjeros, militarizados, no van a venir, pues, a tomar ese tipo de acciones. ¿Qué va a pasar? ¿Una protesta social? ¿Vamos a decir que el ejército intervenga o que intervenga un ejército extranjero? Bueno, eso es inadmisible. Simplemente eso demuestra, pues, la torpeza con que se está manejando la seguridad nacional. Y si esto pasa cuando vienen personajes de la talla de presidentes de otros países, ¿qué nos pasa a los ciudadanos comunes y corrientes? Simplemente esa falta de coherencia, de inteligencia, de proyección, nos está haciendo daño. Y nos dan respuestas muy graciosas. Por ejemplo, que se reúna este consejo, hay un proyecto de ley para un consejo de administración de justicia, de reforma del sistema de justicia, ¿no? Y creen que con el papel se soluciona todo, ¿no? Porque hoy la ley tal o la ley cual, porque, a ver, ¿quiénes son ahora las soluciones a todos los problemas? Bueno, las soluciones, vamos a hacer una ley para que los menores de edad puedan ser penalizados. Vamos a dar una ley para los que andan... Claro, que sean penalizados como adultos. Los que andan en moto, esos son, esos son los que andan en moto, ya no pueden andar de a dos en moto, perfecto. Y, ah, los extranjeros, también los extranjeros. ¿No nos estamos dando cuenta que esto es un engaño? ¿Estamos atacando el problema o estamos atacando a personas más o menos vulnerables desviando la atención? ¿Cuál es el problema? La corrupción misma que viene de la entraña del Estado, de los propios sectores políticos. ¿Y por qué no se ataca a eso? Entonces, se ataca a la periferia. ¿Cuántos niños o adolescentes son procesados por haber realizado actos de sicariato? Menos del 0.1% de la población penal. Eso es nada. ¿Cuántos que andan en moto son los responsables de los asesinatos y tal? ¿Pueden ser varios? Sí, pero eso no es la solución, ya se ha visto en otros países. Y entonces, y ahora que se le exige el contrato a los señores de otros países, especialmente venezolanos, para que acrediten su residencia, viven en pueblos jóvenes. No hay contratos, la gente vive en un mundo informal. Igual que el tema de los contratos de trabajo. En un país donde las mismas autoridades reconocen que más del 75% de la economía es informal, o sea, no le puede pedir contrato de trabajo prácticamente a nadie como condición, ¿no? Así es. Porque esa es la realidad, no solo de los extranjeros como los venezolanos, de la inmensa mayoría de peruanos. Entonces, son absurdos. Y la gente, claro, va a lo básico, ¿no? Todas estas medidas se orientan a que la ciudadanía crea que todo está bien, porque se orientan a esos sentimientos básicos de odio, venganza, temor. A eso apunta, ¿no? Leía a una periodista norteamericana que escribió un libro importante sobre el ocaso de la democracia y justamente decía, se trata de crear fantasmas o enemigos comunes, ¿no? Y ponía el ejemplo de Polonia. El presidente polaco, que es otro populista y que tiene muchos años en el poder, como está sucediendo en estas pseudo-democracias, genera un fenómeno común. Y dice, ¡la migración! Y el otro fenómeno es un tal Soros. Listo, la migración y Soros son los culpables de todo lo que nos pasa en Polonia. Polonia es el país que menos migración tiene. Además, para migrar ahí y hablar polaco es muy difícil. Entonces... Solo el idioma te falta, ¿no es cierto? Sí, entonces se crean fantasmas y a esos hay que echarles la culpa. Y en torno a eso se unen, pues, gobiernos ineptos y sin soluciones. Ahora, la presidenta, luego de muchas presiones, ha dicho, ya voy a convocar al Consejo de Estado, que ahora resulta que si uno revisa las características de este Consejo de Estado, no tiene capacidad de decisión. Es una especie de órgano consultivo donde se reúnen para intercambiar opiniones. Y puede terminar, alguna vez me voy a decir quién, me dijo que había ido a estas reuniones del Consejo de Seguridad con la presidenta y que había sido un té de tías porque no tenían idea. O sea, teóricamente iban a la reunión para tomar decisiones, coordinar, y la señora estaba perdida simplemente, ¿no? Bueno, debe estar muy perdida porque además se está planteando situaciones que no van con la realidad. Además, en el proyecto que han presentado para el tema de la reforma de justicia, donde ella va a presidir por cinco años, la van a componer el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etcétera. El defensor, el defensor tal, y hasta el contralor que no tiene por qué estar ahí y se van a reunir ordinariamente tres veces al año. Y además, lo peor, ¿y dónde están los expertos? ¿Dónde están los especialistas? ¿Dónde están los que más conocen de administración de justicia? Porque recordemos, cuando hablamos de justicia, hablamos de los ciudadanos que intervienen en el proceso a través de sus abogados y el juez, que es el que decide. Entonces, ¿a quién conoce el proceso? Los abogados. O sea, tendrían que estar los colegios ahí ahora. Esto es una instancia aparte y distinta del Consejo de Estado que tú reclamaste, Raúl, hace meses de que debía convocarse ese espacio para... El 29 de julio nosotros reclamamos la constitución del Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque la Presidenta de la República, en su extenso discurso que duró muchas horas, no dijo una sola palabra en relación a la administración de justicia, que es un tema importantísimo en estos momentos. No lo dijo. Entonces, ahí fuimos los primeros en pedir que se constituya este Consejo de Estado para hablar de la justicia, que es lo que nos está preocupando. Y luego, de julio a la fecha, hemos sido testigos de la cantidad de leyes que han emitido como si las leyes fuesen la solución. Y entre ellas, la ley del crimen organizado, de la cual tú acabas de mencionar. Claro, pero lo increíble, mira, Raúl, hemos hecho nosotros un esfuerzo, no solamente por hablar de lo mal que están las cosas, sino por tratar de convocar a gente que diera respuestas, incluyendo al Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación. Y fíjate tú, el señor Eduardo Salguana, que cree que está descubriendo la pólvora, dice, en el Consejo de Estado, yo propongo que entren los militares. Y no se ha enterado que los militares han dicho claramente que su función no es la seguridad ciudadana. Pero además, una cosa, de que los militares no están dispuestos otra vez, como en diciembre del año 2022, de que los saquen a enfrentar a la protesta, de que le metan bala a la protesta, ¿no es cierto? Y que terminen procesados ellos y los políticos se lavan la mano. O sea, vamos a repetir la historia, de que vamos a tener milicos procesados por 25, 30 años, y los políticos que tomaron la decisión de que ellos se hicieran cargo, se lavan la mano si como si no hubieran estado. Entonces, por ejemplo, eso es una. La otra, bueno, les quieren dar como caramelo. No, no se preocupe, que la justicia militar es la que se va a hacer cargo. Y los jueces de la justicia militar dicen que no, que eso no está bien. Es decir, están proponiendo algo que se les ocurrió la noche anterior. Yo he sido abogado hace algunos años de varios militares. El Estado los abandona. Una vez que han hecho una patrulla y, por desgracia, hubo un fallecido y luego hay un proceso, el Estado los abandona. No hay una defensa. Pero además, los militares, el ejército no tiene confusión ni está en capacidad de hacer un trabajo que le corresponde a la policía. Por eso es policía y por eso es militares. Entonces, Alguán efectivamente está diciendo que se debe reformar la constitución para permitir que las fuerzas armadas intervengan en la lucha contra la delincuencia en apoyo de la Policía Nacional de Perú. Eso no puede ser. Y el paliativo del fuero militar. Bueno, yo creo que debe haber una situación de equilibrio. Acabamos de ver un fiscal que a un policía que ha disparado le pide cuatro años de prisión y no sé cuántos miles de indemnización. Eso también es un exceso. Pero para ello la solución no es que vaya al fuero militar. Para ello lo que debemos hacer es quedar dentro del propio Poder Judicial jueces especializados en ese tipo de delitos. Una última pregunta. ¿La reunión de esta del Consejo de Estado, que debería ser en realidad de una convocatoria muy amplia? ¿Los han llamado ustedes? Absolutamente para nada. Así estamos y por eso estamos como estamos, mi querido Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya no, ni pierdo el tiempo porque me alcancé a decirles, escuchen, escuchen. Es decir, propone como algo genial Salwana para que en el Consejo de Estado se discuta la formalización legal de las unidades de flagrancia. Eso lo dijo, no se ha enterado Salwana hace meses. Es más, creo que ya hay un proyecto presentado por el Poder Judicial que el presidente del Congreso no se ha enterado. Faltan recursos, lo que falta son los recursos. Por eso es que el sentimiento que genera toda esta actitud del gobierno es que se vaya todo. ¿A qué vendrá después? Dios mío, mejor ni pensarlo. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa.